¡Soldados, esto es un desastre para nosotros! Perdimos nuestra saliente, nuestras posiciones en el río Ayn. Esto es lo que querían los franceses, el futuro del imperio alemán es incierto. Por primera vez en la guerra, la armada alemana fue definitivamente derrotada por un ataque sorpresa combinado bien planificado. La victoria en esta batalla permitió a los aliados entrar en una nueva fase de intensas y exitosas ofensivas en el frente occidental que finalmente llevarían al armisticio de noviembre.